Estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Momi está tan pegado, señores, que un camarógrafo que está en el grupo de Guadalico. Dios mío, qué pegado está Momi. Aquí estamos acompañados de Ramón Alberto Rejo Momi, con su gente de Guadalico, y que le excusen la representación de otros lugares, porque es el de Guadalico. Entonces, tiene que estar junto con su gente. Y Leonardo Francisco está aquí también, un joven que salió bueno como candidato a alcalde. Momi, buenas noches. ¿Cómo te has sentido tú con todas estas representaciones que han desfilado aquí en este programa? Bueno, buenas noches de nuevo, Simón. Estoy muy feliz y muy agradecido con tantos dirigentes leales que han soportado las tentaciones del mar. ¿De quién? Del mar. ¿Del mar? Sí. Del chichorro. De arratre. Pero sí, se mantienen firmes, leales a este partido, leales a nuestro proyecto, Momi diputado. Así es que no tengo palabras para agradecerle a este equipo. Y estaré agradecido eternamente, hasta cuando esté fuera de la política. Porque... El político nunca se va de la política. Bueno. Se retira de las aspiraciones, pero nunca de la política. Cuando esté como dirigente normal, estaré agradecido con todas estas personas que se han mantenido. Porque decir el toco con Momi cuando estábamos en el gobierno era muy fácil. Decir el toco con Momi en la oposición. Y con una cacería. Y con una cacería. Y decirle que no, teniendo necesidades. A las tentaciones. A las tentaciones del poder y del dinero del Estado. No es fácil. Por eso yo estoy sumamente agradecido con este equipo. Y saben que cuentan conmigo. No ahora solamente en campaña, sino siempre. Así también en la población que me está viendo. Saben que nosotros no somos políticos solamente de campaña. Que siempre le hemos dado la cara. Bueno, todos los dirigentes lo han dicho aquí. Y me comprometo primero ante Dios. Ante este pueblo. No cambiar. Seguir igual. Seguir los cuatro años sirviéndole a la gente. Tomando el teléfono. Nunca cambiaría mi número de teléfono. Así es que no le vamos a defraudar. Este 19 de mayo. Vaya y vote. Pero vote con conciencia. No importa lo que le den. Piense en que son cuatro años. Que por el que usted va a votar. Le va a estar sirviendo ahí. Así que cuenten con nosotros. Y hasta la victoria. Leonardo Francisco. Es candidato a alcalde de Guananico. Leonardo. Tú eres como hermano. Como no sé qué. De Momi. ¿Por qué tú le invitarías a la gente de Guananico y la parte oeste? Que este 19 voten por Momi. Buenas noches Simón. Buenas noches a la parte oeste. Y a mi querido municipio de Guananico. Aquí estamos como siempre. Un soldado. Firme de nuestro partido. De la liberación dominicana. Y por qué decirle a mi pueblo de Guananico. A la circuncrición número 2. Que voten por Momi. Momi ha sido un hombre leal al partido. Ha sido el verdadero representante del PLD. Que lo ha dado todo. No tanto en la circuncrición. Sino en la provincia completa de Puerto Plata. Y más allá. A nivel nacional. Entonces. Eso tiene un valor. Pero también Momi ha sido para mí. Un padre. Un amigo. Un consejero. Y además. Es mi líder político. Yo sé y estoy seguro. Que con Dios delante. Será nuevamente diputado. Porque lo ha hecho bien. Y porque siempre ha estado al servicio de la gente. Siempre ha estado al servicio del partido. Y no mira color para servir a la gente. Estaremos bien representados. Porque Momi no es un político de elecciones. Momi es un político. A tiempo completo. 24-7. No como muchos que hoy vienen. Como pavo en Navidad. A buscar votos en los municipios. Diciendo que son hijos. Adoptivos de municipios. Como se menciona. Y otros que son de ahí. Pero solamente vienen. En los tiempos de elecciones. Se olvidan de la gente. Y por eso. La sincocrición. Yo le invito. Que voten bien. Voten por conciencia. Voten por el que siempre está. Y no por el que viene. Solamente. En noche buena. Con prebenda. Como vino Cristóbal Colón. Que hoy andan con camiones. Llenos de electrodomésticos. Con camiones llenos de funda. Para confundir al pueblo. Vote por usted mismo también. Porque usted compra caro. Comida cara. Lucara. Y todo está caro. Por la inseguridad que está viendo el país. Entonces. Este 19 de mayo. Tiene que pensar. Para votar. Porque el lunes. Ya no hay nada que hacer. Usted decide. Este domingo. Si quiere volver. A estar estable. Estar bien. Estar seguro. O si quiere seguir. En el hoyo que nos tiene metido. Tenemos tres candidatos buenos. A ver. A ver. A ver. Que lo hizo bien como alcalde. Y como presidente. También lo hará bien. Walter Musa. Un excelente candidato. Que también fue alcalde. Lo hizo bien por Puerto Plata. Y Momi. Que también fue alcalde. Lo hizo bien. Guadánico. Como diputado. Lo ha hecho bien. Y seguirá trabajando. Y haciéndolo bien. Por eso estamos con esa tretrella. Del partido de la liberación dominicana. Gracias Leonardo. Si te dejo hablar. Me cierran el programa. Dama. ¿Por qué Momi? Buenas noches Simón. Buenas noches. Mi gente linda. De la parte oeste de Puerto Plata. ¿Por qué Momi? Porque Momi inspira. Porque Momi representa. Una política leal. Un liderazgo que viene. Creándose desde abajo. No un liderazgo que se ha basado. En ser tránsugas. Cierto tiempo. Que para basarse en liderazgo. Ha tenido que brincar. Partido tras partido. Sino que su estabilidad. Inspira. Momi es un hombre de servicio. Momi es un hombre. Que le sirve a todos. Sin color. Y Momi es la esperanza. De todos los puertoplateños. Porque Momi representa. Una política diferente. Una política transparente. Una política de amor. Y una política coherente. Como decía la doctora Dálida. Que sus hechos. Son las acciones de su palabra. Día a día. Con Momi. Cuatro años más. Con Walter Musa. Porque representa. Una política de visión. De renovación. De oportunidades. Y con Aver. Nos vamos con tres arcades históricos. Que saben transformar. Y saben hacer mucho. De la nada. Con Momi hasta el final. Con Momi hasta el final. Oiga ese eslogan. ¿De dónde usted lo sacó? ¿Eh? ¿De dónde usted lo sacó? Momi. Ya me hace enseña. Que no me he pasado con dos o tres minutitos. Gracias a la dirección del canal. Yo espero que tú aproveches este momentito. En dos minutos. Haga una de pedida. Y le haga el pedido a todas las personas que están observando este programa. Especialmente al PLD. Para que vote por ti nuevamente. Bueno. No solamente al PLD. Sino también Simón. Con el voto. Primeramente. Con el apoyo de Dios. De la gente. Que Dios va a conquistar en sus corazones. De los PLDistas. De los. Del amigo del PRM. De lo de la fuerza del pueblo. Que nos están apoyando. Y le agradecemos en una gran parte. Los amigos del PRD. De los demás partiditos. Saliado. Le pido. De corazón. Que vayan este domingo 19. Tempranito. Y voten. Pero voten bien. Voten en la casilla. Dos. Ahí en la posición uno. Estamos nosotros. Que no se van a arrepentir. Tendrán un representante. Tendrán un legislador. En el Congreso Nacional. Que no se vende. Que lucha día a día. Por cada una de las obras. De esta circuncrición. Defendiendo el presupuesto nacional. Para que aquí llegue algo. A esta circuncrición. Y para que a cada comunidad. Que tenga su problema. Se le pueda responder. Como lo hemos hecho. Con bomba de agua. Con muchísimas necesidades. Que nos han planteado. Y sin ser funciones. De un legislador. La hemos resuelto. Así es que. Tengo la fe. Y la esperanza puesta. En cada uno. De los municipios. De la circuncrición. Número dos. De esta provincia. De Puerto Plata. Que este domingo. Vamos a ser más votados. Nuevamente. Gracias. Momi. Si fuera bueno. Gracias. Exactamente. Que sigan todas esas personas elegantes. Que están ahí. Mira. Allá está el hombre. El ingeniero. El ingeniero. César Alessandro Cruz. Presidente del PDE. Y aquí está el empresario también. Milso Vidalgo. Está la doctora. Y mi comadre Becky. Está ahí. Y ella reyó. Una mujer bonita y soltera. Bueno. Señores. Felicidades. Y yo espero que Momi. La gente le dé su voto. Que voten por Momi. Que lo ha hecho bien como diputado. Y que nos representa bien. En la circuncrición. Número dos. Así es que nos vemos. Este jueves. A las nueve de la noche. En esta hora y media. Te hemos mantenido informado. Será hasta una próxima entrega. Somos El Poder del Diez. Gracias por su atención.